Estilocracia Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ya estamos de vuelta para hablarte de un tema que te encantará, porque está directamente relacionado con tu masculinidad, tu atractivo y tu salud. Y con tu vida sexual. La testosterona. Esperemos que no nos castigue el algoritmo como ha hecho con otros videos. ¿Te han dicho alguna vez que muy pequeños? No, estilócrata. No se trata de una intensiva o una provocación, una metáfora o anacoluto. No, estilócrata. Hablamos del nivel de tu testosterona. ¿La tienes baja? ¿Cuáles son los síntomas? Quédate y lo vas a averiguar. Recuerda que esto puede estar afectando tu día a día. Y por supuesto, afectar tu noviazgo y tus relaciones. Estilócrata. Si te gustan estos temas de educación, dale like al video. No permitas que el algoritmo y las ideologías radicales nos prohíban disfrutar de una edición como esta. A nosotros nos encanta y sabemos que a ti también. Puedes apoyarnos en Patreon también. Ya somos 7 Patreons. Comenzamos. 1. ¿Qué es la testosterona? La testosterona es una hormona producida naturalmente que se encuentra tanto en hombres como en mujeres, aunque en ellas en mucha menor cantidad. La testosterona se produce principalmente en los hombres por los testigos. Por ende, la testosterona afecta la apariencia y el desarrollo sexual. Estimula la producción de salud, así como el deseo sexual. También ayuda a construir masa muscular y ósea. La testosterona generalmente disminuye con la edad, a lo cual se le conoce como andropausia. Pero independientemente de eso, los hombres pueden experimentar una gama de síntomas si la testosterona disminuye más de lo que debería a una edad aún joven. La testosterona baja, o baja T, se diagnostica cuando los niveles caen por debajo de los 300 nanogramos por decilitro. Un análisis de sangre llamado prueba de testosterona sérica se utiliza para determinar el nivel de testosterona circulante. 2. Dificultad en mantener una ericción. Sí, tal como lo escuchas, estilócrata. Los rumores son verdad. Mientras que la testosterona estimula el deseo sexual de un hombre, también ayuda a lograr y mantener una ericción. La testosterona por sí sola no causa una ericción, pero estimula a los receptores en el cerebro para producir óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que ayuda a desencadenar una serie de reacciones químicas necesarias para que ocurra una ericción. Cuando los niveles de testosterona son demasiado bajos, un hombre puede tener dificultades para lograr una erección, antes de que sea necesario o incluso tener reacciones espontáneas, por ejemplo, durante el sueño. Seguro recordarás cuando eras adolescente. Esto te sucedía todo el tiempo. Y sucede menos mientras creces. Bueno, ahora sabes la razón. Lo importante, estilócrata, es que la testosterona es solo uno de los factores que ayudan en ericciones adecuadas. Muchas veces, otros problemas de salud juegan un papel en las dificultades eréctiles. 3. Bajo volumen de semen Si tú no notas ningún cambio importante en el deseo sexual, pero notas que la salida de semen es menor de lo habitual, la causa podría ser un nivel bajo de testosterona. La testosterona juega un papel integral en la forma en que tu cuerpo produce semen, y una reducción en esta hormona hará que el volumen de este disminuya con el tiempo. Así que esta señal es muy clara. Aunque debes tener en cuenta que esto tendría que ser recurrente. 4. Pérdida de cabello La cantidad de pelo que tenemos, cómo crece y cómo está distribuido, se regula precisamente por las hormonas. En concreto, la testosterona y la dihidrotestosterona, la testosterona, DHT, que es una hormona subyacente. Si la testosterona no está en niveles adecuados, se transforma en DHT. Entonces, el pelo comienza a caerse. Pero, ¿a qué se debe? La DHT afecta a los folículos pilosos, atrofiándolos. Esto sucede hasta que acaban por dañarse de manera definitiva y el pelo se cae. El nivel de esta hormona, que se libera homogéneamente de manera continua en el hombre, disminuye naturalmente con la edad. Pero puede haber otras causas que afecten a su producción, como la genética o algunas enfermedades y medicación. Además, cabe destacar que la caída del cabello es otro síntoma de baja testosterona que se asocia con el envejecimiento. Esto puede hacer que la testosterona baja sea difícil de diagnosticar basándose únicamente en la pérdida de cabello. 5. Cambios de humor. La testosterona puede ayudar a regular el estado de ánimo, por lo que los niveles bajos sin duda alguna son evidentes. Si cada vez te irritas más por cualquier cosa, si te saca de quicio cualquier detalle, la razón podría ser el síndrome de irritabilidad masculina. Esto es importante, estilócrata, ya que este es un cuadro depresivo. Sus principales manifestaciones incluyen nerviosismo e irritabilidad, agitación y temor, letargo y cansancio, además de ansiedad y depresión. También ha habido estudios que muestran una correlación entre los niveles de testosterona y la memoria. La baja testosterona podría afectar negativamente a la memoria. 6. Pequeños. No. Estilócrata. No se trata de una ofensa. Una invectiva. Un anacoluto. No. Podrías tener los pequeños y esa es una señal importante de baja testosterona. Los niveles bajos de testosterona en el cuerpo pueden contribuir a que los testigos sean de tamaño inferior al promedio. Debido a que el cuerpo requiere testosterona para desarrollar en los testigos, niveles bajos podrían contribuir desproporcionadamente más pequeños en comparación con un hombre con niveles normales de testosterona. Sin embargo, hay otras causas que pueden ocasionar unos pequeños de lo normal, por lo que esto no siempre es solo un síntoma de testosterona baja. Podría ser simplemente genética. Así que si sientes que tienes ese problema, pon atención a los otros síntomas e igual podrías hacerte una prueba para medir tus niveles de testosterona. 5. Pérdida de masa muscular y masa ósea. Si sufres de baja testosterona durante largos periodos de tiempo, es probable que tengas un efecto en tu masa muscular. La testosterona es uno de los principales factores de la construcción y mantenimiento de la masa muscular en los hombres, por lo que incluso, si vas al gimnasio todos los días, este problema va a obstaculizar tus esfuerzos y no notarás ninguna diferencia. Además, otro problema es la pérdida de masa ósea, la osteoporosis. Y aunque este es comúnmente un problema asociado a las mujeres, el adelgazamiento de la masa ósea es un problema derivado de la baja testosterona. Los hombres con baja T tienen un volumen óseo más bajo y son más susceptibles a las fracturas óseas. Así que debes de estar alerta ante estos síntomas. En conclusión, nadie conoce tu cuerpo tanto como tú. Así que si comienzas a notar cualquiera de estos signos de baja testosterona, no dudes en concertar una cita con tu médico. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.